hello motherfuckers como están espero que muy bien sean bienvenidos a un capítulo más de resident evil muy bien miren lo que me di cuenta welcome leon que sat que sat bien aquí y bueno aquí estamos bien hemos logrado abrir aquí cargador extendido de maltilda para mí escucho un zombi por ahí y ahora me falta esta caja fuerte bien después de checarlo y que está 9 15 7 perfecto bien hemos abierto y perfecto viene de maravilla más espacios ok hecho esto hemos logrado el oficina oeste creo que todavía falta algo pero no tengo muy claro que es porque aquí me aparece aún en rojo entonces no sé qué sea no sé qué sea y vamos a seguir explorando ya que necesito necesito terminal de taquillas cuchillo de combate necesito necesito la batería así que me falta por explorar esta zona de aquí aquí adentro hola aquí la última vez dejamos muchísimos muchísimos solis un vistos y 2 2 2 A ver, ya, 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 ok, bien, que nada cegadora, ok, ya se lo quedas tú, ok, ahí debe de haber algo, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, bien, amigo, bien, ven, por eso tenemos que estar bien atentos a todo, ¿Se supone que aquí hay una pólvora? Aquí, ok, para mí, bien, 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 ¿quién, quién, 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 ah, ok, perfecto, ¿qué más falta? Una hierba, alto, vamos a combinar esta cosa, bien, ahí, bien, 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 ya encontramos, ya encontramos la manivela, tablas por aquí, no puedo pasar, ok, ok, vámonos de regreso, Vamos a dejar cosas que no nos sirvamos, y en un momento nos vemos, y bueno, volvemos a la acción, aquí vamos, no, 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 fuck, ¿en serio? Regreso y ya me muerden, joder, no, 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 no te levantas ok, yo paso de largo y yo subo por aquí vamos, ya va déjenme en paz ok, bien ahora ya que estamos aquí necesito llegar a estas escaleras necesito llegar a estas escaleras rápido bújame después vuelvo por él bien, 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 bien subamos así, segundas escaleras y ahí es donde tenemos que colocar ah, ¿por qué te lagueas? eso es así aquí aquí donde nos llevamos este susto usar bien eso ya no lo puedo llevar oh, bueno ok, aquí hay otro y hemos abierto esto aquí debes tener mucho cuidado ey, tú, yo sé que te vas a levantar yo lo sé tú lo sabes ustedes lo saben ah, ok bueno, eso lo hará por si acaso parece que no hay nada aquí parece 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 miren, 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 miren no me des otro susto, por favor pólvora bien nada y ya ¿dónde estoy? ok hemos llegado a un lugar nuevo aquí está viento ¿qué? oh, fuck oh, no lo había visto ¿de dónde salió? ¿de dónde salió? fuck, 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 fuck no puede ser estoy impactado estoy impactado tranquilo 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 tengo que darle en la cabeza porque yo sé que tengo que pasar por aquí uy, miren uy, mirenlo come back ah déjame oh, fuck, 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 fuck Puse realmente nervioso Ok, ahora tengo muy poca vida Y no tengo Con que curarme Una plantita Bien Hola Ah, la batería Y creo que si Justamente aquí la traigo, perfecto Aquí está Combinar, aquí Ya tenemos el detonador Todo va perfecto, excepto mi vida ¿Ese fui yo? Ok, si ese fui yo Perfecto, un sprite ¿Qué más? Que me viene de maravilla Ahora, si Bien Esto para mi No hay nada más No, no hay nada más No, miren La chamarra de Chris Redfield Mírenla, mírenla Ok Bonito este Combinar Balas de escopeta Perfecto Todo bien, todo bien, todo bien Que aquí Ah, ya no leí Dime qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, necesito una llave electrónica ¿Y aquí qué? Pues no sé Ah, qué es eso Uh, parece una magnum Bueno, no sé Parece una pistola Yo quiero suponer que es una magnum Supongo, ¿no? Porque ya tengo pistola Ajá Aquí está la PC Avanzamos Ajá Ok Ahí está nuestro líquor muerto Uf, pero mira nada más Esto está lleno de sangre Ok Necesito una llave especial aquí Es el Almacén de sábanas Necesito llave con porta de diamante Ok Abrimos Y perfecto Después de ese lagazo Hemos llegado a La estatua de unicornio Por lo tanto, aquí está la librería Bien Bien, 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 bien Good Good Me parece bien Ahora Este, déjenme ver Por la librería Puedo salir aquí Y solo de espera Sala de arte Dime Por a dónde Yo llego A Me tengo que regresar Por a dónde vine Activar el detonador ¿Qué es eso? Pólvora ¿Qué hace la pólvora Con La amarilla? Ajá Combina con pólvora Para crear cartuchos De escopeta O combina Dos Para crear munición De Ok Combinando con esta Creo Cartuchos de escopeta Tendré que verlo después No tengo que precipitarme Con la munición Porque si no Este, también de pistola Ando mal Entonces Como es un survival Al horror Hay que Re 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 Regresamos Aquí Las duchas Tenemos la cerradura ¿Dónde es? ¿Dónde tengo que plantar la bomba? ¿Hasta arriba? Espérame que ya me perdí Esa está arriba ¿Dónde es? ¿Dónde es? Siempre me dan problemas ¿Esa está arriba? ¿Hola? ¿Sí? Dime que sí ¿Hola? ¿Hola? ¿Por aquí? Sí Sí, 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 sí Bien Aquí Ok 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 Vamos No hay nadie por aquí Bien Hola Vamos despacio Bien Tenemos dos Así que Bueno, no Ahorita dejar eso ahí Ese zombie no me da buena espina Amigo Aquí Ahora sí Ahora sí vas a funcionar, ¿verdad? Vamos de regreso ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Aquí estás, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo miedo Esto se trabó Vamos? Vamos 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 Bien Ok Aquí salimos a la biblioteca Bien Perfecto Bien Y aquí ¿Qué fue eso? Ah, los zombies Vamos a verles un poquito de prisa Aquí Ok ¿Y dónde está? Aquí Es una cara de una mujer Una arco y una víbora Cara de mujer Aquí Arco Víbora Lo veo Bien Bien, 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 bien Ahora lo que me preocupa es el liker Que segurito ahorita va a aparecer Ahí está Ok Vámonos, vámonos, vámonos No creo que atraviese ¿O sí? Creo que no Creo que no ¿Ya pasó? Vaya Ah, bueno, este zombie entró Pero no, no, no No es mucho problema Ok, ok Bajamos Baja compañero Ok, ahí está Y ahora Ajá, por aquí salgo a la principal Uy, zombie se dio una buena Hostia Bien Hemos vuelto Perfecto Regresamos Regresamos aquí Regresamos aquí con nuestro amigo Y creo que es el último El último medallón Ya lo tenemos Compañero Es el último Mira, 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 mira Uh, lo hemos logrado Bien Bien, bien Ok Aquí Hola No se ve nada bonito Un subterráneo Eso es Nuestra salida Teniente Branagh Marvin Hora de irnos Hola Uy Ah, yo pensaba que era un zombie No, no Yo Sálvate Vamos, podemos Mire, podemos salir de aquí juntos Solo deje Uh, no Ya es muy tarde No entendí el guión Pero no he podido No podemos dejar que existiera Ja Comí a ti Muévete No entiendo Claro Ya está mordido Es que si ya De plano ya está perdido Ya no se puede Ah, rayos ¿Qué? ¿Ya cerró? Pero, no Vea Eh, me faltaban lugares Que explorar por la comisaría No me volveré, Marvin Dime que después puedo volver ¿Hola? Ay, no 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 tengo este Oh, miren nada más Bueno, aquí es una zona segura Bien No tengo Cómo regresar Así que Ahí Bien Por si acaso Bien A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cuántas balas tengo? No me vendrían mal otras Así que Combinamos esto Ajá Combinamos Esto lo voy a guardar Esto también Tengo ahí más pólvora Pero No, no, no Por el momento no Ahí vamos bien Demunición Aquí ¿Qué es esto? Necesito otra Manivela Ok, ok, ok Necesito Me parece Que balas de escopeta Así que sí Vamos a combinar Esta Con Esta Vamos a darle Ahí Pero ¿Por qué me dan tan poquitas? No puede ser Aquí tengo otra Con eso Gracias Me llevo un spray Tengo dos hierbas rojas Las voy a guardar Y Todavía tengo una joya bonita Ahí Voy a llevar otro spray Así Ahí Así Bien Y vamos a ver Bien Y bueno Hasta aquí Voy a dejar este video No olvides dejarte Un buen like Comentar Que te está pareciendo La serie En la parte de abajo Suscríbete Para que te lleguen Los próximos capítulos Subo un video diario Y sin más Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 Adiós.